Venieron a la inauguración de este hotel que está buenísimo, buenísima. ¿Se imaginan la suite que me dieron? Es una cosa preciosa, con una vista maravillosa. Agradezco mucho a toda la gente del gran hotel. Te atienden de 10, te atienden de 10, así que muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Poquito, toco y me voy mañana ya, porque yo estoy de gira, así que sigo de largo. O sea que para disfrutar de la suite vas a tener que volver a Uruguay. Mirá, recién le mandaba un WhatsApp a mi marido, le digo, no sabes la que te perdiste, porque por lo menos él, claro, hubiera venido tempranito. No, estuve caminando, estuve caminando por la playa, yo un rato siempre me doy, ¿viste? Después dormí unas horitas. ¡Las almohadas! ¡Las almohadas de 2015! Muy bien, viene, la verdad, muy completo. Esto, nosotros en el 2015, la meta que tenemos, ¿viste? Yo me fijo bastante objetivos, bastantes objetivos, pero después me dejó sorprender, generalmente. Pero tenemos que armar bien la gira por España, por un lado, y la gira por Estados Unidos, por el otro lado. Creo que una va a ser en mayo, la otra va a ser en agosto. Mientras, perdón, una va a ser en abril y otra va a ser en agosto. Es algo que no se puede explicar, ¿no? No entra dentro de los parámetros normales de los shows de un artista. No, esto es un premio a mi espiritualidad, es otra cosa. Me emociona flor de pie. Mirá, vos sabés que yo pensé que estaba absolutamente preparada, profesionalmente, y espiritualmente también. Desde que me enteré de esto, meditaba y me ponía exactamente en un lugar, en el medio, donde la emoción no me quite lo que la profesión me había enseñado, y no me lo arruine, pero que la profesión no me quite la emoción. Y pensé que estaba preparada. Entonces estaba ahí lista, y de repente se abrieron las puertas, entraron 800 obispos, 800 de verdad, 8-0-0, obispos con el coro de la Capilla Sixtina cantando, que eran ángeles, y de repente aparece el Papa, me pasó, no sé, a dos metros y piquito, yo estaba así que me temblaba el cuerpo, y de repente el Papa, así, tómeme, estaba así, así, y me mira de reojos y me hace... Chicos, me hizo pulgar el Papa. O sea que yo un poco lloro, ¿viste? Y entonces me tenía que aguantar, pero tenía que cantar. Pero sé que espiritualmente estuve absolutamente asistida, porque me temblaba el cuerpo, pero la voz no. Y entonces salió todo muy bien, salió todo muy bien como lo esperaba. Yo soy de las que no pone expectativas, yo dejo que la vida me sorprenda, ¿sabés? Y todos mis sueños, los más grandiosos, los más locos, los más osados, fueron superados por la realidad siempre. A mí que me iban así, en los 80 cuando yo empecé, que me echaban de los escenarios, viste, que las ministas y los músicos abajo me decían y todo eso, que yo iba a terminar cantando en el Vaticano, esta función que se transmitió para todo el mundo, sinceramente no, no se me hubiera ocurrido. Mirá, a nivel personal yo estoy muy bien. Cumplimos este año, el año pasado, 2014, 40 años con Oscar. La clave primero y principal, yo vivo en casas separadas, nosotros vivimos en casas separadas. Pero es una re clave, pero mirá, creo que la clave principal es dormir en cuartos separados. Porque roncas, no me digas nada. Por supuesto. Todos los hombres roncan, eso es terrible. Bueno, ronquido es causa de divorcio. Para mí lo es, para mí es causa de divorcio. Entonces, me encanta esto de tener espacios separados, pero esto, ¿sabés qué? Yo se lo aconsejo a la gente después de haber tenido hijos, después de haber convivido, se necesitan los espacios separados. Para toda la gente de Punta S, les mando un beso muy grande y muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!